¿Qué significa boom? ¿Cuándo se utiliza este término boom? Alguno piensa que es bomba o ruido de la bomba, pero boom tiene una aplicación. Hemos escuchado del boom, el boom de las inmobiliarias, el boom de la comida peruana, el boom de la literatura hispanoamericana. ¿Qué se entiende por boom, chicos? ¿Qué es un boom? En esos contextos, ¿qué es un boom? El boom de la comida peruana, uno lo interpreta como el éxito, ¿sí o no? El éxito de la comida peruana, ¿no? En el mundo, ¿sí o no? En el mundo. Igual, el boom de las inmobiliarias es el boom de la venta de departamentos, chicos, ¿no? También es otro fenómeno que se dio, ¿no? Ahora ya no, de repente, pero se dio, pues, ¿no? Ese éxito, ¿no? Entonces, boom significa éxito, significa un éxito repentino, un éxito que aparece así de pronto, ¿no? Un auge, ¿no? Entonces, en este caso se habla, pues, de una etapa de éxito literario y comercial, ¿ya? Ahí está la definición, el boom de la literatura hispanoamericana fue un fenómeno literario y comercial que aglutinó escritores hispanoamericanos en la década del sesenta y que adquirieron, pues, gran notoriedad internacional, o sea, se hicieron famosísimos, ¿no? O fueron lanzados como novedades, ¿no? Como escritores novedosos, innovadores, por diferentes editoriales, sobre todo españoles, ¿ya? Entonces, el boom fue el éxito editorial y comercial de un grupo de escritores latinoamericanos allá por los años sesenta y que hizo, pues, que estos autores se hagan internacionales, ¿ya? Sus obras se van a mundializar, van a ser leídas en diferentes latitudes del mundo, ¿ya? Ahora, el boom, el boom, si es cierto, lo representan algunos autores, ¿ya? En realidad es un fenómeno que se dio en toda América Latina, de tal modo que cada país tuvo, pues, su representante, ¿no? Pero, pero, digamos que van a haber protagonistas. Los protagonistas del boom, los cuatro del boom fueron, ¿no? Los que tuvieron mayor éxito, digamos, ¿no? En primer lugar, nuestro compatriota Mario Vargas Llosa, ¿ya? Recuerda que él fue el iniciador del boom, ¿ya? El iniciador del boom, el que inició todo este fenómeno de auge de éxito literario y comercial en los años sesenta. Con la publicación, con la publicación de su obra, de su obra cumbre, La ciudad y los perros, ¿sí? La ciudad y los perros. Fue la primera novela exitosa de los años sesenta. Luego tenemos aquí al argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar, autor de la novela Rayuela. Una novela muy alucinante por la técnica, por el estilo, también por el tema, ¿no? Y que también tuvo gran éxito internacional, ¿ya? Otro representante, obviamente, el Gabo, el Gabo Gabriel García Márquez, ¿no? Que publica Cien años de soledad. Y sería, pues, el autor más popular, el más leído, el más también querido de los autores del boom, el boom latinoamericano, ¿no? Y finalmente tenemos al mexicano Carlos Fuentes. Ya por acá, Carlos Fuentes, autor de la novela La muerte de Artemio Cruz, ¿ya? Una novela ambientada de México, novela que recorre diferentes épocas, ¿no? La época de la Revolución Mexicana, la época del México actual, ¿no? Entonces, juega con los tiempos, ¿no? Y entonces son, básicamente, novelistas. Novelistas que van a producir obras, narrativas, novelas, ¿no? Con aportes, ¿no? De la vanguardia europea y norteamericana. Ellos son los protagonistas del boom, el núcleo del boom. Pero alrededor de este núcleo hay toda una nube, puede, de otros escritores. Porque, repito, cada país tuvo su representante en el boom, ¿no? Los bolivianos, los chilenos, los ecuatorianos, los guatemaltecos, en fin, ¿no? Pero estos cuatro son los protagonistas, ¿ya? No nos olvides, ¿ah? Vargayosa, Julio Cortázar, García Márquez y Carlos Fuentes. Son los cuatro fantásticos del boom. Bien, el boom se va a dar en un contexto, chicos. Un contexto bastante agitado, ¿no? Se produce, chicos, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Todo un grito, pues, de libertad, ¿no? Un grito de libertad, de revolución, ¿no? Contra, ¿contra quién fue la Revolución Cubana? ¿No? Ahí escuchamos a Silvio Rodríguez con su trova. Inspirado en la Revolución, escribió esta canción llamada Playa Girón, ¿no? Que fue el primer triunfo, el primer triunfo de los cubanos contra los norteamericanos. Así es, contra los norteamericanos, contra el imperialismo norteamericano. ¿Ya? Este es el hecho histórico, la Revolución Cubana. Esa melodía, Playa Girón, fue compuesta por Silvio Rodríguez, para hablar del primer triunfo de los cubanos contra los norteamericanos. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Bien, entonces, la Revolución Cubana, chicos, va a ser un hecho histórico que coincide con el boom y que va a favorecer al boom también. ¿Por qué? Porque todos los intelectuales de esa época apoyaron la Revolución Cubana, ¿ya? Que triunfó, ¿no? Frente al imperialismo norteamericano, ¿no? Y estos cuatro de boom respaldaron, se adhirieron a la Revolución Cubana, ¿ya? Eso fue lo que los unió, ¿ya? Los unió su apoyo a la Revolución Cubana. Claro que después ya comenzaron los conflictos, Vargas Llosa se alejó por el hecho de que, ¿no? La dictadura, pues, de Fidel Castro, pues, se pone muy férrea, iban a haber muchos encarcelados, muchos desterrados, ¿no? Entonces, pero al principio, la Revolución Cubana fue lo que unió a este grupo, ¿no? Porque fue, pues, visto como un grito de libertad frente al imperialismo norteamericano, ¿no? Bien, entonces, en el mundo todos estaban atentos a América por dos razones. Por la Revolución Cubana y por sus escritores, sus escritores de ese momento, ¿no? Bien, veamos las características del boom latinoamericano. Características del boom latinoamericano, ¿no? Ya, número uno, estamos hablando de escritores novelistas que están siendo reconocidos a nivel internacional, ¿ya? Su talento y también su hábil conexión con editoriales españolas y latinoamericanas hace que estos autores se mundialicen. Es más, sus obras van a ser traducidas a otros idiomas, los autores van a ganar premios, y todo eso hace, pues, que ellos se hagan famosos, se hagan internacionales, ¿no? Dos, esta literatura del boom está muy influenciada por innovaciones técnicas de la vanguardia, ¿ya? Se van a usar técnicas de la novela moderna, tanto venidas de afuera, vanguardia europea y norteamericana, así como también técnicas propias, ¿no? Como vamos a ver en un momento, el llamado realismo mágico, ¿no? El realismo mágico, una técnica propia de la literatura hispanoamericana, pero que se suma a esas técnicas de la vanguardia europea, ¿no? El flashback, el monólogo interior, las cajas chinas, ¿no? Todas las técnicas de la vanguardia, ¿no? Otra característica de la narrativa del boom, va a haber una constante preocupación política, ¿sí? Evidentemente, estos autores van a militar con ideas de izquierda, y van a mostrar preocupaciones sociales y políticas de sus respectivos países, ¿no? Es una época donde se van a instaurar, pues, dictaduras bien violentas, dictaduras de derecha, algunas de izquierda, pero dictaduras, de tal modo, pues, que va a haber ese retrato, ¿no? De esos momentos de gobiernos, ¿no? Impuestos por la fuerza, ¿no? Sumado, pues, a otros problemas, ¿no? Como las diferentes dificultades sociales, ¿no? La pobreza, el aislamiento, las guerras civiles, en fin, ¿no? Se va a notar una preocupación política, ¿no? De parte de los autores, ¿no? Y, por último, por último, digamos que, en esta etapa, la labor del escritor adquiere perfiles profesionales, ¿ya? O sea, nace la idea del escritor profesional. Es del escritor que dedica su tiempo a escribir y va a vivir de la literatura, ¿ya? O sea, los autores del boom van a provocar eso, chicos, que los escritores puedan vivir de sus libros. O sea, su éxito va a ser tan grande que ellos van a poder vivir de lo que escribe. Y un claro ejemplo es Vargallosa, ¿no? Que hasta ahora, pues, vive de sus libros, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, el boom fue un éxito, chicos. Un éxito tanto editorial como comercial. Comercial, porque fue un éxito también de ventas. Éxito de ventas. Todos esos autores vendieron libros por millares, ¿no? Vargallosa, García Márquez, Cortázar vendían libros por millares, ¿ya? Y tenían que sacar segundas ediciones, terceras ediciones. Y eso fue, pues, algo nunca antes visto. Antes del boom, los autores sacaban, pues, modestas ediciones de 200 libros, 400 libros, ¿no? En cambio, en el boom, se vendían, pues, los libros por millares. Vargallosa, en un año nomás, vendió más de un millón de libros de la ciudad y los perros. Se agotó y tuvieron que sacar segunda edición. Entonces, el boom también es un éxito comercial. Éxito de ventas, ¿listo? Bien. Hablemos de El Gabo. Nuestro amigo Gabriel García Márquez. Ya. Sin duda, pues, el más popular del boom. El más popular del boom. Uno de los editores más apreciados también de ese periodo, ¿no? García Márquez adquiere, pues, gran atención por su novela, Cien Años de Soledad, que fue otro best-seller, éxito de ventas. Y un libro, pues, que era muy leído, muy comentado, ¿no? Motivo de estudios, ¿no? Se dice, pues, que esta obra era tan, tan difundida que en todas partes se hablaban de ese libro. En las universidades, en los institutos, en los colegios, en los centros culturales, en los colegios, en las familias, en las casas, comentaban de ese año de soledad, ¿no? Era un libro muy, muy, muy famoso. García Márquez se vuelve el más popular del boom latinoamericano por su novela Cien Años de Soledad. A ver, un poco de la vida de García Márquez. Él nació en un pueblo llamado Aracataca. ¿Dónde queda Aracataca? ¿Dónde queda Aracataca? Ese es un pueblo, ¿no? Probablemente desconocido, ¿no? Pero eso queda en Colombia. En Colombia, ¿ya? Es un pueblo caribeño, con vista al mar. Ahí nació nuestro amigo Gabriel García Márquez, ¿ya? Un pueblo que queda en el Caribe colombiano. Y que va a inspirar, ¿no? Muchas de sus obras, ¿no? García Márquez, que inicialmente estudiaba, pues, Derecho, deja las leyes para dedicarse al periodismo y a la literatura, por supuesto. ¿No? ¿Sí? Y se cuenta, pues, en su libro de memorias, que se llama, vivir para contarla, que el último año de estudios, donde ya se supone estaba por graduarse, sus familiares, pues, lo visitan, ¿no? Su madre lo visita, sobre todo, para ver, pues, el tema de la graduación, ¿no? Que ya tenía que acabar la carrera de Derecho, ¿no? Y va y, pues, lo encuentra así, pues, todo hippie, escribiendo, ¿no? Cuentos y novelas, ¿no? Y se entera que García Márquez había dejado la carrera de Derecho, porque él no había nacido para ser abogado, ¿no? Y ya, pues, le confiesa que él está dedicándose a escribir, que es su vocación, que está trabajando en un periódico, que él ha sido admitido como un periodista, ¿no? ¿No? Que él no se va a morir de hambre y ya, pues, imagínate, hubo una decepción, pues, lógicamente, ¿no? Pero nadie se imaginaba, pues, que García Márquez sería, pues, más adelante, premio Nobel de Literatura. Claro, García Márquez era, pues, talentosísimo y se notaba, pues, que tendría éxito, ¿no? Entonces, García Márquez justamente va a sacar en el año sesenta y siete su gran novela Cien años de soledad, novela que lo consagra mundialmente, ¿ya? Y que le escribió, imagínate, en una época de pobreza, sí, de pobreza, de muchas careñas. Ella estaba ya casado con Mercedes Barcha y cuenta él, pues, que para sacar este libro tuvo que invertir hasta la última moneda. Incluso cuenta que sus anillos de bodas tuvo que venderlos para la publicación. Dice, a veces no tenían ni qué comer, dice, o sea, pero toda su esperanza estaba en ese libro, en ese libro. ¿No? Así que vendieron los anillos de boda, publicaron el libro, y el libro fue un éxito, un éxito de ventas, un éxito total. Obviamente, para eso también tuvo que haber, pues, publicidad, tenía que haber marqueteos, ¿sí o no? Y así fue García Márquez, se hizo famosísimo, ¿no? Con Cien Años de Soledad, ¿no? Que le cambió la vida, le cambió la vida, ¿no? Ya, eh... Y así viene una serie de novelas adicionales, que también son muy, muy exitosas. A ver, aparte de Cien Años de Soledad, ¿qué otra obra conoces de García Márquez? A ver, muchachos, escriban otras obras de García Márquez. Bien, Crónica de una Muerte Anunciada, ¿correcto, Saori, no? El título completo es, ¿no? Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Genial, porque esa novela comienza por el... Por el final y termina por el principio, ¿no? ¿No? La historia de Tiago Nazar, ¿no? Ya, después tiene otra. Se llama El Coronel. El Coronel no tiene quien le escriba. Otra gran novela que también fue llevada al cine, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Otras novelas de García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Ah, eso, esa es mi novela favorita. El amor en los tiempos del cólera. Gran, ¿no? Un novelón, ¿ah? Te la recomiendo. Es un novelón, ¿no? Esa novela tiene de todo. Tiene de todo, ¿no? Es romántica, es realista, es amorosa, es erótica, es graciosa, ¿no? Es una novela muy, muy genial, ¿no? La hojarasca, bien, fue su primera novela. Exacto, ahí aparece por primera vez este escenario, este pueblo llamado Macondo. Relato de un náufrago, muy bien. También de tono periodístico, de estilo periodístico. Bien, Marlon, la luz es como el agua. Ah, ese es un cuento, ¿no? Un cuento también genial, ¿no? Cortito, pero genial. La luz es como el agua, ¿no? También lo recomiendo que lo lean. El general en su laberinto. Bien, habla de los últimos días del gobierno de Bolívar, Bolívar, ¿no? Y así, pues, chicos, ¿no? Hay una larga lista de obras, como están mencionando, el autor y el patriarca, también de sus mejores novelas, sobre el tema de la dictadura en América Latina. Entonces, García Márquez ha publicado una serie de novelas y libros de cuentos que han sido, pues, siempre un éxito, un éxito, ¿no? Y con justa razón se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, ¿ya? Premio Nobel de Literatura en 1982. Por toda su producción literaria, por toda su producción, ¿ya? Cuando le dieron el Premio Nobel, García Márquez hizo un sentido discurso donde él dice, creo yo y estoy convencido que la Academia Sueca ha decidido otorgarme este Premio Nobel, sobre todo por que se ha interesado en América Latina, en los problemas de América Latina, que yo he tratado de reflejar en mis obras, ¿no? Y él enumera, pues, cuántos niños han muerto en América Latina por desnutrición, cuántos muertos han habido por guerras civiles, cuántos desaparecidos, torturados en las épocas de dictaduras, cuánto aislamiento han tenido muchos países, ¿no? Producto, pues, de el dominio económico de Estados Unidos, en fin, ¿no? O sea, él ha hablado de los problemas de América Latina, ¿no? Entonces, él dice, la Academia Sueca se ha interesado en los problemas de América, ¿no? Bien, entonces, eso lo consagra, pues, como Premio Nobel en el año 1982, ¿sí? Bien, García Márquez, luego de una vida exitosa, de haber radicado también muchos años en México, ¿no? fallece, precisamente, en Ciudad de México, en diecisiete de la del año dos mil catorce. Nos deja, García Márquez, se va, pero, pero, dejando, pues, una obra muy, muy apreciada, ¿no? Bien, vamos a tener en cuenta, chicos, las características de la obra de García Márquez, que es lo que más preguntan en los exámenes, ¿no? Porque de la vida casi no preguntan, más preguntan del estilo, ¿no? Ya, entonces, a ver, aquí tenemos características de su obra. En primer lugar, dice, es el máximo representante del realismo mágico, del realismo mágico, ¿ya? Esto, chicos, es clave. Esto, anótalo en tu pared, ¿ya? Es el máximo representante del realismo mágico, ¿ya? ¿Y qué es el realismo mágico? El realismo mágico es una técnica, no es un movimiento, ¿ah? Es una técnica, es un estilo, es una manera de escribir. ¿Qué consiste en presentar hechos extraordinarios o fantásticos como si fuesen cotidianos? ¿Sí? Hechos extraordinarios o fantásticos como si fuesen algo real, algo natural, algo de todos los días, ¿sí? Quiere decir que los personajes no se van a sorprender, no se van a asustar ante lo fantástico o extraordinario. Lo aceptan como normal, como natural, ¿ya? Por ejemplo, en la obra de García Márquez, nos hablan de José Arcadio Buendía, dice que José Arcadio Buendía tenía una apariencia descomunal. Era casi, casi un gigante y sus brazos parecían el cuerpo de una mujer. Su correa era dos veces más gruesa que la cincha de un caballo, ¿ya? Se comía un lechón entero en cada almuerzo. Eructaba y se le escuchaba en todo el pueblo. Pero eso es fantástico, es extraordinario, pero en la obra los personajes no se asustan, no se sorprenden. Ah, José Arcadio, que es de un chancho. Ah, José Arcadio, que llegó corriendo. O sea, dice que cuando él llegaba, incluso provocaba pequeños sismos. Ah, ha llegado José Arcadio, dice, ¿no? Entonces nadie se asustaba, ¿no? O sea, lo fantástico se acepta como natural. Pero te has dado cuenta que esto de decir que tenía los brazos como el cuerpo de una mujer, que su correa era más gruesa que la cincha de un caballo, que se comía un lechón entero en cada almuerzo. Eso, chicos, es un recurso conocido, ¿ya? A eso se llama hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? A ver, ¿quién me dice, quién me hace recordar qué es una hipérbole? ¿Qué es hipérbole, chicos? Esto tiene que ver con figura literaria, ¿sá? ¿Qué es la hipérbole? A ver, ¿quién se acuerda? Hipérbole. ¿Exagerar un hecho? Eco, muy bien, así es. Consiste en exagerar la realidad. Exagerar, ¿cierto? Exagerar los hechos, agrandar la realidad, ¿no? Claro, es exagerado decir que se comía un lechón entero en cada almuerzo, es exagerado decir que eructaba y se le escuchaba en todo el pueblo, ¿no? Y eso es típico de García Márquez, el uso de la hipérbole. O sea, para lograr el realismo mágico, él se basa en la hipérbole, ¿ya? En la hipérbole. Otro ejemplo, ¿no? Se dice, de otro personaje, el coronel Aureliano Buendía, dice que Aureliano Buendía promovió treinta y dos revoluciones armadas y todas las perdió. Escapó a sesenta y cuatro emboscadas, escapó a dieciséis atentados con armas de fuego, escapó de un pelotón de fusilamiento, tuvo diecisiete hijos en diecisiete mujeres distintas y a todos sus hijos les llamaron audianos. Eso es insólito, resulta increíble, pero eso sucede en la obra y nadie se sorprende, nadie se maravilla, simplemente lo aceptan como natural, ¿ya? Entonces, el realismo mágico es una fantasía autóctona que se acepta, que se acepta como cotidiana, ¿listo? Bien, otra característica de la obra de García Márquez es el rescate de la vasta y variada cultura popular de los pueblos del Caribe colombiano. Claro, García Márquez está mostrando en su novela, pues, las costumbres, los modos de ser, ¿no? De personajes, pues, de ese ambiente caribe, caribeño en Colombia, ¿ya? Las costumbres, creencias, modos de ser, repito, del Caribe colombiano, ¿no? ¿Qué más? Aquí otra característica importante, emplea el tiempo cíclico, tiempo mítico, mítico o cíclico es lo mismo, ¿ah? Emplea el tiempo mítico denominado también tiempo cíclico, ¿ya? ¿En qué consiste? Mira, se trata de, de un efecto que ocurre en la novela en donde todo se repite, todo vuelve a suceder, ¿ya? O sea, pasa el tiempo, pero las cosas vuelven a repetirse, se repiten las épocas, se repiten las circunstancias, se repiten las conductas humanas, hasta se repiten los nombres. Cada cierto tiempo nace un nuevo aureliano o un nuevo arcadio, ¿ya? Entonces, es como que todo, todo regresa, todo vuelve a suceder. A eso se llama tiempo mítico. No es solamente el, el romper solamente el orden cronológico, sino que es la sensación de que todo está volviendo a suceder, ¿ya? Entonces, se nota eso en el trayecto del libro. Por ejemplo, 100 años de edad, Ursula Iguaran dice, esto ya me lo sé de memoria porque esto ya sucedió varias veces. O sea, que se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo, ¿no? Entonces, esto, chicos, es un rescate del pensamiento también mítico de las creencias de los pueblos antiguos. En la antigüedad, los pueblos creían que el tiempo también avanzaba en redondo. Así como amanecía y anochecía todos los días, así como venían las primaveras y los inviernos se repetían año tras año, ellos tenían esa concepción de que todo es cíclico, todo se repite, todo volverá a suceder, ¿no? Ya, entonces García Márquez aplica ese concepto en su, en su novela, el tiempo que vuelve a repetirse, ¿ya? Bien, ¿qué más? Finalmente muestra una visión particular de la historia de su país y de Latinoamérica, ¿ya? Claro, como vamos a ver, como vamos a ver en Cien Años de Soledad, sobre todo, él rescata episodios, episodios de la historia colombiana, ¿no? y que también han ocurrido en diferentes países de América Latina, ¿no? Las dictaduras, las guerras, la intromisión del capitalismo, ¿no? La pobreza, en fin, ¿no? Son temas, pues, que él va a mencionar para retratar la historia tanto de su país como de América Latina. Entonces, se nota que hay un compromiso social. García Márquez es un autor que tiene compromiso social. Por algo apoyó la revolución cubana hasta su muerte. Él sí apoyó la revolución cubana hasta su muerte, ¿no? Muy bien, vamos a analizar, chicos, su obra capital. Cien años de soledad. Cien años de soledad. El título, chicos, es literal, Aquí hablan de una historia que abarca cien años. Cien años de la historia de un pueblo y de una familia. ¿Cómo se llama la familia protagonista? Alguno sabe, ¿a quién se acuerda? ¿Cómo se llama la familia protagonista de cien años de soledad? La familia protagonista. Y también el pueblo, ¿no? Hay una historia de un pueblo. Pueblo típico, ¿no? Que se repite en varias novelas de García Márquez, ¿no? Son cien años de historia de una familia y de un pueblo. ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Qué familia? Con la familia Buendía, bien, Sabri. Y el pueblo de Macondo, exacto. Cien años de historia del pueblo de Macondo en función a la historia de la familia Buendía. Ahora, soledad también es un término literal porque se trata de la historia de un pueblo que está aislado. aislado, un pueblo que se levanta en la Amazonía, lejos de toda civilización. Este pueblo llamado Macondo no tiene contacto con ningún otro pueblo. Es un pueblo aislado, es un pueblo solitario, ¿ya? De tal modo que los personajes, la mayoría de personajes de la familia Buendía también están condenados a la soledad. Son personajes que como todo ser humano busca, pues, no la felicidad, pero están condenados a la soledad. Principalmente por su incapacidad de amar, ¿ya? Por su individualismo extremo, su incapacidad de amar, ¿ya? Sí, por ejemplo, mira, el personaje Aureliano Buendía, el coronel Aureliano Buendía, este personaje tuvo 17 hijos en 17 mujeres distintas, ¿ya? Pero ojo que esos 17 hijos no fueron frutos del amor como debe ser, ¿sí o no? no fueron frutos de encuentros casuales o puros encuentros sexuales pues que que nada tenían que ver con el amor. Sucede pues que en ese pueblo de Macondo las señoras, las mamás llevaban a sus hijas jovencitas a la casa del coronel que era famoso y admirado y le decían coronel, aquí le traigo mi hija para mejorar la raza. Sí, así decían, le traigo mi hija para mejorar la raza y el coronel pues bien, gracias, las tomaba una a otra y a todas las fecundó pero ni siquiera las conocía, ni siquiera las conocía, a ninguna las quería. Ella no, él no amó a ninguna de estas mujeres, ni ellas lo amaron a él tampoco, pero nacieron diecisiete hijos, ¿no? A los cuales tampoco reconoció por ser caso, no reconoció a ningún hijo, así era el coronel, él era un tipo egoísta, pues no tenía capacidad de amar, ¿no? Y el coronel envejeció solo, hizo sus revoluciones, sus guerras civiles, pero siempre estuvo solo, envejeció solo, en la soledad, ella no soporta el aislamiento, decide matarse, se metió un balazo en el pecho, la bala le entró por el pecho pero le salió por la espalda sin dañarle a ningún órgano vital, no murió, ni la muerte lo quería, ¿no? Pero obviamente va a morir ya después, ya muy envejecido, apenas podía caminar, estaba muy anciano, sentado, dice, en su patio, tomando el sol, de pronto se levanta, ¿no? Quiere orinar, se acerca a un árbol, se pone a miccionar, y estaba miccionando y pum, cayó muerto, y nadie se dio cuenta de que estaba muerto, como vivía solo, quedó tirado ahí varios días, el cadáver estaba tirado varios días, recién cuando los vecinos ven que bajan muchos gallinazos, esas aves negras, ¿no? ¿De qué está pasando? ¿Por qué tanto gallinazo? Entraron y encontraron al coronel muerto, picoteado por gallinazos. Esa escena retrata muy bien, pues, la situación de soledad y abandono, ¿no? Que vivía, tuvo en vida, pues, este coronel, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, puede, de soledad, ¿no? Pero producto del desamor, ¿no? Del desamor, de la incapacidad de amar, ¿no? De la incapacidad de amar. Triste, ¿no? Sí. Bien. Entonces, son cien años de soledad, efectivamente. La novela se publicó en el año sesenta y siete, año sesenta y siete, la década del boom, bueno, los años sesenta, ¿no? La época de la Revolución Cubana también, ¿no? Bien. Veamos, el tema central de esta novela es la soledad, como dice el título, y el incesto, ¿no? Es un tema que bordea la historia de los Buendía, el incesto, o sea, las relaciones entre familiares, ¿no? Relaciones sexuales entre parientes, ¿no? Que era un tema también en esa época, controvertido, y que García Márquez lo retrate en su novela, ¿no? Vamos a también tener en cuenta que hay temas secundarios, se narra la historia de la familia Buendía y de Macondo a lo largo de cien años, ¿no? Se habla desde la fundación de Macondo hasta la destrucción de Macondo, y todo eso abarca cien años, ¿no? Cien años de la ciudad, chicos, es una novela compleja, compleja, no solamente porque sea larga o extensa, sino porque tiene diferentes niveles o planos de la realidad, ¿ya? Abarca diferentes niveles o planos de la realidad, ¿ya? Ojo con esto, observa los niveles, cuatro niveles. A nivel social, esta novela es un gran cuadro del modo de ser del poblador del Caribe colombiano, ¿ya? Retrata las costumbres, hábitos, comportamientos, modos de ser, modos de hablar de los, de los colombianos del Caribe, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en cuanto a nivel social, retrata la sociedad del Caribe colombiano, con todas sus costumbres y modos de ser, ¿ya? Tiene un nivel histórico, ¿por qué? Porque en esta novela García Márquez inserta episodios de la historia colombiana, ¿ya? Episodios de la historia colombiana, o sea, hechos que ocurrieron en la historia colombiana van a aparecer en esto, guerras civiles entre liberales conservadores en el año de la edad. Y eso es algo que ha ocurrido pues en Colombia durante décadas, ¿no? Estos enfrentamientos, estas luchas, estas guerras internas entre liberales, o sea, los revolucionarios y los conservadores son los que se apegan a los sistemas tradicionales, ¿no? O también la injerencia norteamericana, o sea, la intromisión del capitalismo norteamericano en Colombia, bueno, en todos los países de América Latina, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay un episodio donde hay una huelga de obreros de la compañía bananera norteamericana, ¿ya? Los obreros se rebelan por la explotación, por el abuso, ¿no? Y a la compañía bananera pues los respalda las fuerzas armadas de gobierno que vienen a sofocar la huelga. Se alzaron cientos de obreros, ¿no? Con todas sus familias y hubo un enfrentamiento que terminó en matanza. Mataron a cientos de obreros, ¿no? Las fuerzas armadas acribillaron a cientos de obreros defendiendo pues a la compañía bananera norteamericana, ¿no? Eso ocurrió en la vida real, y García Márquez lo incluye en su novela. Entonces, vas a contar episodios históricos dentro de la novela. Después también tiene un nivel mítico, obvio, esta es una obra que representa el realismo mágico, que tiene que haber esa fantasía autóctona, tiene que haber esas creencias, ¿no? Del Caribe colombiano o de América y que se van a aceptar como cotidianas como parte natural de la vida, ¿ya? Entonces, se incorporan mitos que son considerados parte de la realidad, ¿sabes? Eso es justamente el realismo mágico. Además, el tiempo adquiere características cíclicas. Esto del tiempo cíclico, tiempo mítico, también tiene que ver con las creencias, ¿no? Son creencias que vienen de la antigüedad, ¿no? Entonces, todo eso es nivel mítico, porque los mitos son creencias, son creencias, ¿sí? El uso de la hipérbole, todo esto, pues, contribuye a que se dé este efecto del realismo mágico, ya, el realismo mágico. Bien, y en el nivel psicológico, en el nivel psicológico, García Márquez se va a interesar en el tema del incesto, ¿ya? El incesto es un tema que va a bordear la historia de la familia Buendía, ¿ya? Porque esta familia comienza con un incesto y termina con otro incesto, ¿ya? ¿ya? Bien, eso serían chicos los niveles, por eso que esta es una novela compleja, no es una novela de un solo asunto, de un solo tema, o de un solo nivel, tiene mucha complejidad porque abarca diferentes planos, por eso le llaman novela total, novela total es aquella que abarca diferentes niveles de la realidad, en este caso vemos lo social, histórico, lo mítico, lo psicológico, ¿no? Bien, ahora sí, listo esto, vamos a la historia, a la historia de cien años de soledad, ¿ya? Bueno, te anticipo que es una novela larguísima, muchos habrán intentado leerla y a medio camino se han perdido en un labrinto, ¿sí o no? Que es una novela donde se repiten los nombres, donde se juega mucho con los tiempos, ¿no? Donde hay, pues, como ya se vio a varios niveles, ¿no? Estás leyendo la historia de un día, de pronto ya te habla de algo histórico, de algo mítico, de algo social, ¿no? Entonces es una novela que tiene mucha corrigida, pero es una novela genial, genial, ¿no? Ya, entonces vamos a analizar cien años de soledad. Ya, primero que la novela no comienza por el principio, ¿ah? No, 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 si tú agarras el libro en la primera página del primer capítulo dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces un conjunto de veinte chozas hechas de barro y caña brava. O sea, comienza hablando del coronel que está a punto de ser fusilado, imagínate, el coronel a punto de ser fusilado y él comienza a recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo cuando él era un niñito va a recordar cuando Macondo recién se había formado cuando era un conjunto de veinte chozas, ¿no? Que luego fue creciendo y se volvió todo un pueblo complicado, ¿no? Entonces la obra comienza por un punto intermedio el coronel a punto de ser fusilado y luego hace un salto atrás, ¿ya? Mediante un flashback se hace un salto atrás, párrafos adelante, habla de cómo se inició Macondo, ¿ya? Y va a recordar cómo se conocieron sus padres y iniciaron esta historia familiar, ¿ya? Entonces, eh, ten cuenta que no inicia por el principio, pero para entender la historia de los Buendía y de Macondo vamos a ordenar la historia, ¿ya? La vamos a ordenar en función a esta, a esta genealogía de la familia Buendía, es el árbol genealógico de la familia Buendía. Entonces, nos basamos en esta genealogía para armar la historia de de la familia Buendía. Bien, la historia de los Buendía comienza con la unión de una pareja de primos, primos, José Arcadio Buendía se enamora de su prima Úrsula Iguarán, ¿ya? Estaban decididos a casarse en contra de toda oposición, de toda crítica, ¿ya? Estaban decididos a casarse y José Arcadio organiza la, la boda, ¿no? La madre de Úrsula estaba en completo desacuerdo, incluso le, 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 le hacía advertencias, le hacía, eh, llenarse de temores, le decía a su madre, si insistes en seguir con él, una maldición caerá sobre los dos, uno de tus hijos, uno de tus descendientes nacerá con cola de cerdo, decía, ¿no? Y no es una superstición, me dice, ¿no? Porque esto ya sucedió antes y volverá a suceder, Y la mamá le contó Úrsula la historia de su tía, de que una tía suya también hizo lo mismo, que se enamoró de su primo, ¿no? Y que engendraron un hijo, un hijo que tenía en el trasero una cola en forma de tirabuzón como la de los cerdos, ¿no? Que ese niño creció en la familia escondido, aislado, la familia no quería que se sepa esto, y el chico que vivía en una habitación y llegó así tú, ¿no? Usaba cola, usando pantalones englobados, con gantes, para ocultar la cola, hasta que un día, harto de su cola, ese muchacho mandó a llamar a un carnesero y pidió que se la corte, que le corte la cola, le dio un hachazo, le cortaron la cola y ese día se murió. Ha pasado antes en la familia y entonces la madre dice, si, si insistes en casarte con él, uno de tus descendientes nacerá con cola de cerdo, ¿no? En vez de parir hijos, vas a parir cerditos, le dijo, ¿no? Úrsula quedó espantada y se fue corriendo a buscar a su novio José Arcadio y le contó lo que le dijeron. ¡Cercadio! ¿Ya? Hicieron su fiesta de bodas que duró dos días seguidos, ¿no? Con bombos y platillos y hasta cuetones, ¿ya? Pero Úrsula estaba asustada. Su madre la llenó de tantas advertencias, tantas amenazas, tantos temores que la convenció de no consumar el malamonio por un tiempo. O sea, no entregarse a su marido. Y para eso, Úrsula, se va a colocar un calzón de castidad. Sí, un calzón de castidad para evitar que José Arcadio la coja desprevenida en las noches. Dice que se enrollaba primero en la cintura una tela, una tela gruesa de hecha de lona de velero, se la enrollaba en la cintura, luego en los muslos, en cada muslo, luego hacía un sistema de cruce, de enredo complicadísimo y se ponía una hebilla de hierro en el centro. Así evitaba que José Arcadio pues la fecunde, ¿no? Todas las noches Úrsula dormía con ese calzón de castidad y todas las noches José Arcadio forcejeaba contra ese calzón. Ya, censurado, tápense en los oídos, chicos, pero así cuenta la historia, así la novela. Entonces dice que Úrsula pues permanecía casta y pura. Pasaban las semanas, los meses y no sucedía nada entre los dos. Entonces pasó un año entero y el pueblo comienza pues a murmurar ¿qué está pasando? ¿no? Se sueltan rumores, el pueblo comienza a olfatear, ¿no? Y se soltó el rumor sobre todo de que Úrsula luego de un año de casada seguía siendo virgen, ¿no? Y ya decían que era un inútil, que era un impotente, que no podía con su mujer, ¿no? Hasta que llegó ese trágico domingo en que un vecino suyo lo ofendió públicamente. Un vecino que todavía se llamaba Prudencio, Prudencio Aguilar, Hicieron una puesta de peleas de gallos y en esa pelea de gallos ganó el gallo de José Arcadio ¿no? Y en el en la gallera o coliseo de gallos Prudencio Aguilar estaba furioso por la derrota así que miró a José Arcadio a cierta distancia y lo miró con 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 y frente a una multitud frente a medio pueblo eso era pues una ofensa contra el honor sí entonces José Arcadio quedó pues humillado porque se lo dijo frente a toda una multitud ¿no? Y lo retó un duelo inmediatamente lo retó un duelo Prudencio Aguilar busca un arma y prepárate porque te vas a morir y José Arcadio también fue a su casa a buscar un arma y se enfrentaron con con lanzas ¿no? José Arcadio le aventó en la lanza con la fuerza de un toro y le atravesó el cuello a Prudencio Aguilar Prudencio cae muerto con la lanza que le atravesa el cuello ¿no? Todos miran asombrados la escena ¿no? José Arcadio le saca la lanza y corre a buscar a su mujer entra a la casa ya estaba anocheciendo y encuentra a Úrsula en su cama con su calzón de castidad de siempre ¿no? José Arcadio entra con la lanza así toda ensangrentada y le dice Úrsula por tu culpa he matado al vecino pero en este pueblo no habrán más muertes por culpa tuya así que ahora quítate eso ¿no? cuando ella vio al marido con la lanza ensangrentada dice que no lo pensó dos veces comenzó a desenrollarse el calzón de castidad ¿no? ¿no? y por fin esa noche Úrsula accedió a entregarse a su marido luego de un año pues no de espera ¿no? José Arcadio había esperado tanto ese momento que esa noche se las cobró todas ¿no? sí dice que no la dejó dormir toda la noche tápense los oídos ¿no? sí no la dejó dormir toda la noche ¿no? eh la estuvo amando hasta el amanecer ¿no? hicieron tanto escándalo que perturbaron la paz del velorio del vecino Prudencia Adilar ¿no? ¿no? pero por fin el matrimonio se había consumado ¿no? Arcadio estaba contento ¿no? hasta que una noche Úrsula se levanta para ir al baño y en el baño adivinen a quién encontró al vecino que había muerto Prudencia Aguilar regresa sí regresa como fantasma ¿ya? y ella no se gusta al verlo sintió pena porque Prudencia estaba todo triste todo pálido lavándose el el cuello en el caño ella sintió mucha pena no se asustó de ver al fantasma ¿no? y fue si lo contó a su marido y su marido no le creía no está loca los muertos no se levantan la noche siguiente ¿no? hasta que José Arcadio también lo vio lo encontró merodeando en la cocina levantando las tapas de las ollas buscando agua para lavarse el cuello ¿no? la herida del cuello José Arcadio cada vez que lo encontraba se peleaba con el discutían lo amenazaba lárgate o te mataré de nuevo le decía ¿no? pero Prudencia Aguilar nunca se iba se había instalado prácticamente en esa casa ¿ya? todos los días siempre volvía a molestar a esta pareja ¿no? por eso es que José Arcadio debió dejar esa casa y dejar ese pueblo para no ver más a este fantasma un día le dijo ¿qué quieres ¿qué quieres Prudencia Aguilar? ¿quieres esta casa? quédate con ella yo me voy para siempre ¿no? y para acabar de una vez por todas con este problema voy a a ofrendarte lo que más quiero en esta vida ¿no? y José Arcadio degolló a todos sus gallos de pelea que los adoraba a todos sus gallos los degolló y los ofrendó al fantasma para que ya no le siga molestando y hecho este ritual José Arcadio y su mujer abandonan esa casa y ese pueblo dejaron su pueblo natal llamado Río Hacha Río Hacha ¿no? y le dijeron a sus amigos que se iban lejos lejos del fantasma a fundar un pueblo nuevo donde vivan en paz donde no hayan gobernantes donde todos vivan en libertad ¿no? a muchos jóvenes a todos les encantó la idea de vivir en un pueblo donde no hayan gobernantes donde todo sea libertad ¿no? así que detrás de esta pareja salió una multitud de jóvenes hombres y mujeres aventureros en búsqueda de esta libertad ¿no? ¿ya? y así comienza una especie de éxodo sale una caravana dirigida por José Arcadio y Úrsula en búsqueda de una especie de tierra prometida que en este caso nadie se las ha prometido ¿no? y avanzaron y avanzaron y cruzaron ciénagas pantanos desiertos montañas y llegaron a la Amazonía fue un viaje larguísimo un viaje una caravana nómade que avanzó durante meses ¿no? ¿ya? hasta que llegaron a la Amazonía en un lugar donde había pues muchos mucha vegetación muchos pájaros había una una cascada que fue un río de aguas transparentes donde habían piedras enormes como huevos prehistóricos ¿no? donde había buen clima habían árboles frutales ahí se quedaron ahí tumbaron árboles y construyeron un pueblo así pues un pueblo primitivo un pueblo que comenzaba de cero pues de cero ¿no? en donde había más pájaros que seres humanos ¿no? ya y a ese pueblo le llamaron Macondo Macondo ¿no? repito comienza así de la nada ¿no? en medio del Amazonía bien a este en este lugar José Arcadio va a ser el patriarca de la familia fundador de Macondo junto con su mujer ¿no? ya ahí van a sus hijos hubieron tres hijos tres hijos el primero José Arcadio luego nace Aureliano y la tercera fue la hija adoptiva adoptiva ¿ya? o sea criarán cuatro hijos ¿no? a este pueblo a este pueblo ah ojo todos los hijos naturales nacieron normales ninguno nació con cola de cero pero tuvieron vidas insólitas ¿no? eh a este pueblo antes de contar la historia de los hijos va a llegar un personaje un personaje importante va a llegar Melquiades Melquiades ¿ya? recuerda ese nombre Melquiades ¿quién era Melquiades? Melquiades era un gitano era el líder de una tropa de gitanos era un hombre así alto barbudo corpulento ¿no? que llega con los gitanos a Macondo trayendo novedades trayendo noticias él era como el contacto entre Macondo y el mundo exterior Melquiades llega a Macondo y sorprende con sus espectáculos él tenía por ejemplo un un lingote de hierro que era un imán ¿no? que lo amarra con una sobrilla y lo va jalando por las calles por las calles ese pueblo inmediatamente las casas salen volando las ollas las teteras los cuchillos los clavos se salen de las maderas se iban pegando al 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 imán al imán gigantesco y todo miraban por las ciencias Melquiades le regalaba libros de alquimia de fórmulas le regalaba pócimas matraces telescopios tanto así que José Arcadio se apasiona por la ciencia por la ciencia y hasta construyó su pequeño laboratorio en Macondo y le dijo a su mujer Úrsula encárgate de la casa y de los hijos que yo me voy a encargar de la ciencia para el progreso de Macondo y así José Arcadio pasaba pues días meses interminables haciendo proyectos haciendo entrega unos pergaminos ya unos pergaminos le dijo José Arcadio guarda estos pergaminos algún día serán de utilidad para tu familia y José Arcadio los conservó eran unos pergaminos escritos en sánscrito el sánscrito es una lengua primitiva de los hindúes que ya está desaparecida una lengua muerta ya él en vano intentó descifrar pero lo va a conservar y lo va a transmitir a sus descendientes bien entonces Melquiades es importante por eso porque le va a entregar los pergaminos a José Arcadio Buendía y al final se va a develar un un gran secreto en estos pergaminos bien José Arcadio por esto de su afición por las ciencias por pasar días interminables de aislamiento en constantes reflexiones e investigaciones ¿no? poco a poco se fue volviendo loco se volvió loco al punto que para evitar que cometa locuras lo amarraban a un árbol lo amarraban a un árbol ¿ya? y él llega a morir amarrado a un árbol lo encontraron así balbuceando en latín ¿no? algunas palabras y agonizante se lo llevaron a su cama entre siete personas porque dice que pesaba una barbaridad y murió 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 José Arcadio ese día en que murió José Arcadio del cielo cayeron flores amarillas ¿no? acá hayan pétalos pétalos de flores amarillas ¿no? toda la noche cayeron pétalos del cielo al amanecer todo el pueblo estaba cubierto de pétalos amarillas ¿no? eso también es algo fantástico pero el pueblo lo acepta como natural ¿ya? eso es realismo mágico ¿ya? ya pero veamos la historia de los hijos de esta pareja el primer hijo fue José Arcadio José Arcadio el primogénito ya que nació luego de catorce meses de embarazo catorce meses de embarazo ¿puede ser posible eso chicos? no a los catorce meses te estarías muerto ¿sí o no? pero él nació sano luego de catorce meses de embarazo nació así todo inquieto corpulento ¿no? voluntarioso como su padre y le pusieron el mismo nombre José Arcadio Buendía ¿ya? que va a ser un chico normal sin cola pero que poco a poco va creciendo hasta hacerse casi un gigante ¿no? dice que medía más de dos metros era corpulento ¿no? y aparte que había nacido bien equipado para la vida ¿no? de tal modo que de él se enamoró una gitana llamada Pilar Ternera Pilar Ternera que trabajaba en la casa de los Buendía ¿ya? se enamora de José Arcadio ¿ya? dice pues que ella lo cita a su aldea de gitanos donde ella lo despoja de su castidad ¿ya? ella es la que inauguró al joven José Arcadio cuando apenas tenía dieciséis años ¿no? ella tenía veintiuno él tenía dieciséis y así se volvieron amantes clandestinos tenían encuentros apasionados noche tras noche y fruto de estos encuentros apasionados pues ella quedó embarazada y le dio la noticia José Arcadio vas a ser un hombre un hombre completo vas a tener un hijo le dijo ¿no? cuando José Arcadio escucha que va a ser papá a los dieciséis quedó horrorizado se fue corriendo a su casa se encerró en su cuarto y no quería salir para nada Pilar le cuenta a Úrsula que está embarazada de José Arcadio Doña Úrsula entró a la habitación de su hijo con una llave ¿no? lo agarró de los hombros lo amaqueó y le dijo vas a hacerte responsable de tu travesura vas a reconocer ese hijo y te vas a casar con ella José Arcadio estaba más bien pensando en huir del pueblo estaba tan asustado que quería escaparse del pueblo y se escapó al final aprovecha que los gitanos vuelven a Macondo trayendo espectáculos y José Arcadio se disfraza de gitano ¿no? y se fuga incluso con una gitana y toda la caravana se fuga de Macondo durante muchos años con los gitanos que eran pues trotamundos él dio la vuelta la vuelta al mundo llegó a países muy lejanos que jamás había visto ni escuchado ¿no? y en cada nuevo país a donde él llegaba siempre tenía una aventura amorosa y por cada aventura amorosa se ponía un tatuaje en el cuerpo cuando regresó a Macondo años después tenía todo el cuerpo lleno de tatuajes hasta en los genitales tenían tatuajes ¿no? ya saca tu cuenta nomás cuán aventurero había sido José Arcadio ¿no? ya pero resulta que Pilar Ternera al al saber que José Arcadio la había abandonado que se había fugado con los gitanos se enredó con el otro hermano con Aureliano con Aureliano ¿ya? y ella va a tener hijos de los dos de José Arcadio nace un niño al cual llamarán Arcadio y de Aureliano con Aureliano va a engendrar a Aureliano José ¿sí? así es Pilar Ternera estuvo con los dos hermanos ya dice que nace primero Arcadio cuando nace Arcadio ella no lo quiere criar como dice que la han abandonado que José Arcadio se fue con los gitanos no quiere criar a su hijo así que se lo entregó a Úrsula para que ella lo crie después nace Aureliano José tampoco lo quiso criar y se lo entregó a Úrsula para que lo crie Pilar tenía hijos y no los criaba ella dice que no había nacido para ser madre que era bien divertida ¿no? al punto que ella y poco después se va a dedicar al oficio más antiguo del mundo ¿sí? Pilar Ternera termina siendo famosa meretriz en un burdel de Macondo ¿ya? de Macondo ¿ya? eh Aureliano Aureliano cuando era un jovencito tuvo un romance con Remedios Moscote que era casi una niña también ¿no? ya la pidió en matrimonio anticipadamente ya eh incluso llegaron a organizar la boda ¿no? eh Remedios incluso ya estaba esperando gemelos de Aureliano hasta que comió una sopa envenenada y siente que algo le explota en el vientre Remedios muere con sus dos gemelos atravesados en su vientre ¿ya? Aureliano sufre un tiempo pero después después se vuelve revolucionario hace las guerras civiles las revoluciones en Macondo tuvo diecisiete hijos en diecisiete mujeres diferentes y a todos sus hijos les llamaron Aurelianos diferenciándose por el segundo nombre Aureliano triste Aureliano amador Aureliano centeno Aureliano cerrador Aureliano arcayo etcétera etcétera doce Aurelianos o diecisiete Aurelianos diecisiete Aurelianos ¿no? Amaranta Amaranta era la hija la hija la hija de los Buendía era bien así orgullosa ¿no? ella tuvo un profesor de piano que era un italiano joven apuesto de cabellos rubios y anillado ¿no? que era su profesor de piano traído por Úrsula para que le enseñe pues a tocar el piano a Amaranta y a Rebeca que era la hija adoptiva ¿ya? este pianista llamada Pietro Crespi le enseñaba a las doce ¿ya? y resulta que Amaranta se enamora fue de su profesor de piano ¿no? estaba esperando que se le declare ¿no? ella le coqueteaba le sonreía bueno para que él se anime a declararse ¿no? pero resulta que Pietro Crespi se enamora de Rebeca de Rebeca que era la hija adoptiva es más la pidió en matrimonio la pidió en matrimonio a Rebeca ¿no? y Amaranta estaba furiosa pues celosísima molesta porque habían elegido a Rebeca y a ella no entonces ella va a boicotear el matrimonio de Pietro Crespi y Rebeca ¿ya? varias veces hizo que la boda se postergue primero Rebeca mandó a hacer su vestido de novia con mucho tiempo de anticipación porque en esa época los vestidos se hacían a mano se tenían que coser y bordar a mano ¿no? ¿ya? llevaban meses ese trabajo ¿no? incluso luego lo protegían por si acaso las polías pues lo atacaban ¿no? le ponían bolas de naftalina en todas partes ¿no? y dice que ya tenían el vestido listo en un en un ropero protegido con un montón de bolas de naftalina y la malvada de Amaranta sacó todas las bolas de naftalina y el vestido fue devorado por las polías ¿no? así que tuvieron que postregar la boda después hace que Rebeca se enferme y otra vez la postergación después la malvada de Amaranta mandó una carta falsa escrita por ella a Pietro Crespi diciéndole que su mamá se estaba muriendo en Italia que él tenía que viajar urgentemente y tuvieron que postergar la boda una vez más en esa última postergación Rebeca ya no quiere casarse dice que ya no se va a casar Pietro Crespi le lloró le rogó que era la última postergación pero Rebeca ya no quiso casarse así que terminó con el con el italiano y Pietro el italiano se la pasaba llorando Úrsula no sabía qué hacer para consolarlo ¿no? le decía ya conseguirás un nuevo amor en fin ¿no? entonces Pietro Crespi dice ahora se fija en Amaranta por fin se fija en Amaranta y cuando ya por fin Amaranta logre que él se interese en ella ella es tan orgullosa que le dice sabes que Pietro ni muerte estaría contigo ¿no? y lo rechazó finalmente Pietro Crespi deprimido por dos rechazos se cortó las venas y murió ¿no? ya y Amaranta cargó con ese muerto en su conciencia por eso que de ahí en adelante nunca más se volvió a enamorar y se quedó sola murió solterona casta y pura no tuvo descendientes ¿no? se condenó a la soledad bien ahora bien sigamos chicos sigamos la historia que es larguísima eh ya pues con Pilar Ternera José Arcadio tuvo un hijo Arcadio ¿no? este Arcadio eh se va a enlazar con una chica del pueblo llamada Santa Sofía de la Piedad ¿ya? con la cual pues eh tuvo solamente encuentros casuales ¿ya? pero van a nacer tres hijos nuevamente aquí los hijos no son fruto del amor ¿no? no fruto de encuentros casuales se encontró con Santa Sofía de la Piedad ¿ya? y nacen tres hijos Remedios será llamada Remedios la Bella José Arcadio II y Aureno II que eran gemelos eran gemelos ¿ya? este Arcadio se vuelve dictador Aureliano que era pues el revolucionario lo deja al mando de Macondo pero Arcadio se vuelve dictador era pues abusivo prepotente hacía lo que le daba la gana mandaba a fusilar al que no le caía o al que le contradecían algo incluso mandó fusilar al al cura del pueblo al cura del pueblo cuando Úrsula se entera que Arcadio ha mandado fusilar al cura del pueblo dice que Úrsula agarró una correa y se fue a buscarlo Arcadio dice que lo agarró a correazos Arcadio que era un un gobernante lo agarró a correazos ¿no? como si fuese un muchacho malcriado le dio de correazos dice ¿no? y José Arcadio dice arrinconado dice que ya abuelita nunca más lo voy a hacer perdóname me voy a portar bien ¿no? era la única que lo podía controlar porque ella lo había criado ella era como su madre era su abuela pero ella lo crió como si fuese su madre ¿no? ella lo lo castigó a Arcadio por abusivo ¿no? bien este Arcadio y Santa Sofía tuvieron tres hijos Remedios Remedios era la más linda de Macondo una muñeca todos se enamoraban de ella pero todos los que se enamoraban de ella se morían si se morían de manera misteriosa todos los pretendientes o aquellos que intentaban poner sus manos encima de ella se morían ¿no? y Remedios se fue quedando también sola a pesar que era la más linda el pueblo estaba sola ¿ya? su mamá estaba preocupada porque ya se le estaba pasando el tren dice hijita nadie viene por ti nadie pide tu mano si esto sigue así voy a tener que rifarte en el pueblo ¿no? entonces dice que un día la madre y la hija estaban teniendo sábanas blancas y sopla el viento ¿no? y Remedios atrapa la sábana para que no se vuele y termina enrollándose la sábana blanca en su cuerpo y ocurre lo maravilloso Remedios comienza a elevarse rumbo al cielo el viento la va elevando al cielo y toda la familia sale a mirar bueno Remedios se está yendo al cielo mientras Remedios se elevaba al cielo ella se despide de toda la familia se despide de la familia y la familia se despide de ella una de las tías le gritó ¿por qué te llevas mis sábanas? devuelveme mis sábanas o sea ella en vez de sorprenderse por esto que es maravilloso solamente atina a reclamar su sábana blanca ¿no? esto es un ejemplo mágico de realismo mágico algo maravilloso algo fantástico pero que se acepta como natural ¿y qué remedios era tan buena tan pura tan inocente que todo el mundo estaba convencido de que algún día se iría al cielo y literalmente se fue al cielo ¿no? después tenemos la historia de José Arcadio II en esta generación que es la cuarta generación José Arcadio se va a enfrentar a la compañía bananera norteamericana ¿sí? resulta que llegan los gringos a Macondo ¿no? los gringos ya no como los españoles que vinieron pues con armas a destruir ¿no? a matarse no vienen así todos amistosos somos tus amigos norteamericanos toma mi Coca-Cola toma mis orejas de Mickey Mouse somos tus amigos déjanos entrar déjanos entrar a tus tierras déjanos hacer empresas todos nos vamos a beneficiar la clásica ¿no? y entonces dijeron que ellos querían explotar el banano porque en Macondo crecían unos plátanos inmensos ¿no? y eso para los gringos era fuente de riqueza iban a industrializar el banano entonces dijeron déjenos construir la compañía bananera ¿no? y a cambio traeremos modernidad a Macondo traeremos luz eléctrica para todo el pueblo un ferrocarril y mucho trabajo ¿no? ya pues la gente Macondo aceptó y se construyó la compañía bananera norteamericana hubo luz eléctrica Macondo se moderniza hubo ferrocarril aunque era para solo llevar los plátanos hubo ferrocarril Macondo se moderniza con la llegada de la compañía bananera norteamericana pero la compañía no solamente trajo modernidad trajo también explotación y muerte ¿sí? porque en esa fábrica a los obreros les sacaban el alma les hacían trabajar hasta 15 horas diarias les pagaban miserias y los gringos se hacían millonarios ¿no? por eso que José Calla organiza la primera huelga de obreros en Macondo una huelga general de cientos de obreros con todas sus familias que ocuparon toda una plaza ¿no? pero vienen las fuerzas armadas del gobierno que respaldan a la compañía bananera y ordenan a todos los huelguistas que se retiren José Arcadio que es el líder de la huelga dice que nadie se moverá entonces nuevamente advirtieron si no se van abriremos fuego y José Arcadio pues así molesto con palabras gruesas disparen pues le dije ¿no? atrévanse a disparar ¿no? y los militares abrieron fuego los obreros se enfrentaron una matanza dice que acrimiaron a todos los obreros con sus familias todos cayeron muertos a balazos los únicos sobrevivientes fueron José Arcadio y un niño al cual él abraza y caen al suelo José Arcadio fue testigo de cómo subieron todos los cadáveres al ferrocarril y se lo llevaron hacia el mar para desaparecer los cuerpos esto que cuenta García Márquez sucedió en la vida real en la historia colombiana se conoce como la matanza de las bananeras ¿no? mataron a cientos de obreros y sus restos sus cadáveres fueron desaparecidos fueron lanzados al mar chicos al mar ¿no? esto es lo histórico ¿no? bien luego tenemos la historia del otro hermano el gemelo de José Arcadio es Aureliano II él sí se benefició con la compañía bananera estuvo siempre alabra leal a los gringos ¿no? ya hizo fortuna y se casó se casó con una mujer de la alta sociedad llamada Fernanda del Carpio Fernanda del Carpio con la cual tuvo tres hijos Meme Amaranta Úrsula y José Arcadio ¿no? Meme en realidad se llama Renata Remedios pero de cariño simplificando el nombre le decían Meme ¿no? ya Fernanda del Carpio era una mujer conservadora orgullosa y ultra católica ¿sí? católica hasta los huesos ¿no? y quería que su hijo José Arcadio siga pues la senda religiosa ¿no? desde el mito le enseñaba a a decir pues que él iba a ser cura ¿no? iba a ser cura ¿ya? pero con el paso del tiempo le seguía preguntando hijito ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? cura mamá voy a ser cura ese ¿no? no ahora tú vas a ser papa vas a llegar a ser papa de la iglesia católica ¿no? y Fernanda obsesionada mandó a su hijo a Roma para que estudie teología ¿no? y comience la carrera eclesiástica ¿no? ella soñaba con que su hijo sería papa al final él terminó siendo drogadicto sí allá en Roma José Arcadio llevó una vida desenfrenada y se volvió drogadicto ¿ya? a meme a meme la metió a un colegio de monjas a un convento prácticamente donde le educaban las monjitas ¿no? y meme pues una chica bastante aplicada y obediente ¿no? termina el colegio y como era obediente y aplicada su mamá le da permiso para que salga a pasear con sus amigas en una de esas salidas meme conoció un muchacho un chico pobre llamado Mauricio Babilonia que era un joven que no tenía fortuna no era de una familia acomodada él era aprendiz de mecánico y recibía propinas ¿no? nada más recibía propinas en ese trabajo ¿no? era gracioso bueno y ella se enamoró de Mauricio Babilonia y el de ella así que comienza a buscarla en su casa cuando Fernanda del Capio se entera le prohibió la relación es más amenazó con mandar a dispararle a ese muchacho si volvía a venir y Mauricio va a buscarla de nuevo y Fernanda cumple la amenaza manda a un peón a que le disparen la pierna le metieron un balazo a Mauricio en la pierna y lo dejaron lisiado para siempre ¿ya? y a Meme no la dejaba salir ni a comprar el pan ni a la esquina ¿no? ¿ya? la tenía encerrada en su casa y a Meme se revela y un día se escapó de la casa ¿no? se escapó desapareció varios días de la casa y se fue a buscar a Mauricio Babilonia pasó varios días con él ya pues imagínate de ahí los dos adolescentes rebeldes solos ¿no? sucedió pues lo que suele suceder ¿no? Meme se entregó en cuerpo y alma a Mauricio Babilonia de tal modo que después de esa experiencia ya vuelve a casa su mamá estaba furiosa porque se había ido de la casa y la metió a un convento la encerró en un convento para que ya no se vuelva a ver con Mauricio ¿ya? y estando ya en el convento se entera que Meme estaba embarazada Fernanda se sintió traicionada estaba avergonzada no quería que nadie sepa ¿no? así que le pidió a las monjitas que eran sus amigas que cuiden a Meme durante su embarazo ¿ya? y que le avisen cuando nazca el niño ya pues nació un niño fruto de este romance nació Aureliano Babilonia así le llamaron Aureliano Babilonia hijo de Meme y de Mauricio Babilonia ¿ya? cuando nace el niño Fernanda del Campio va y recoge ese niño del convento y ordena que Meme se quede en ese convento para siempre y ella se lleva al niño dice que al principio le dio ganas de arrojarlo al río ¿no? pero después recapacitó y se le ocurrió colocarlo en una canastita y dejarlo flotando en el río como Moisés ¿no? y luego ella agarra la canastilla lo saca del río y a todo el mundo le contó que había encontrado un niño flotando en una canastita en el río y que ella decidió criarlo como un hijo que ella lo va a adoptar o sea inventó esa historia para que no se sepa la verdad que era hijo de Meme que Meme quedó embarazada antes del matrimonio ¿no? Fernanda va a criar a Aureliano Babilonia pero ella no quería que nadie lo conozca siempre lo tuvo apartado siempre alejado incluso siempre encerrado en su habitación ¿no? Amaranta Úrsula que es la otra hija de Fernanda desde niña fue enviada a Estados Unidos para estudiar allá se casó allá se divorció también y luego luego va a regresar ¿no? con el paso del tiempo Fernanda del Carpio muere muere Meme se quedó en el convento en el convento Amaranta estaba en Estados Unidos José Arcadio seguía drogándose en Roma ¿no? el único que quedó a cargo de la casa de los Buendía fue Aureliano Babilonia ¿ya? el va a administrar la casa de los Buendía y se produce el regreso de Amaranta Úrsula Amaranta vuelve de Estados Unidos ya convertida en toda una mujer se había casado ya se había divorciado vuelve vuelve a Macondo y encuentra en la casa de los Buendía a Aureliano que era jovencito apuesto muy laborioso que lo veía siempre arreglando haciendo refacciones limpiando incluso hasta cocinando y ella pensaba que era que era un empleado de la familia lo miraba nomás de lejos no hablaba con él le daba plata para que siga arreglando y hasta cocinando ¿no? hasta que una tarde dice que Amaranta sale de la ducha envuelta en su toalla blanca y Aureliano viene de la calle y había estado bebiendo y se encontraron así cara a cara de la sorpresa ella soltó la toalla la toalla terminó en el suelo y como Aureliano había estado pues bebiendo al verla así pues ya imagínate se pone seductor se pone valiente y quiere pues seducirla quiere besarla al principio Amaranta ofrece resistencia le da pequeños puñetitos al final termina entregándose a Aureliano a Babilonia se entregó a Aureliano sin saber su origen porque pregunto ¿qué era o quién era Amaranta para Aureliano? ¿quién era Amaranta para Aureliano? claro era su tía exacto era su tía pero él no sabe que ella es su tía ni ella sabe que él es su sobrino porque siempre se dijo pues que él era adoptivo que había sido adoptado por Fernanda Alcárpio ya pues comienzan una relación incestuosa muy muy apasionada fue la pareja más apasionada de toda la historia de los los más fogosos incluso que engendraron finalmente al último buen día fruto de esta unión nace un niño con cola de cerdo ya este es el último Aureliano el último Aureliano y nació con cola de cerdo se cumple la profecía la amenaza en la última en la última generación ya en la última generación chicos me dan un segundo y continúe aureliano y aureliano y aureliano listo listo bien entonces muchachos nace nace Aureliano el último Aureliano con cola de cerdo ya o sea la profecía o esta amenaza se cumple al final de esta historia Amaranta muere durante el parto ya el niño sobrevive y Aureliano estaba pues muy golpeado por la muerte de Amaranta porque la amaba mucho y afectado porque su hijo ha nacido deforme con cola dice que dejó al niño en la en la cuna y se puso a beber bebió hasta caer después ya reacciona una criada morena le da sopa caliente para que reaccione y él y él no quería aceptar la realidad pensaba que Amaranta estaba viva dándole el pecho a su hijo por allí pero no Amaranta había muerto Aureliano no quiere a ese niño con cola de cerdo le pide a la criada que se encargue de él y él se va a concentrar en descifrar los pergaminos ya ojo aquí el dato de los pergaminos esos pergaminos que habían sido transmitidos de generación en generación llegan a manos de Aureliano ya ahora él quiere descifrar los pergaminos se concentra durante varios días pasó varias noches en vela descifrando el niño lloraba y a él no le importaba él estaba concentrado en los pergaminos hasta que luego de varias noches él por fin logra entender esos signos extraños lo primero que descifró fue una frase que decía que decía el primero del estirpe morirá amarrado a un árbol y el último será devorado por hormigas y entonces se acordó que el patriarca de los Buendía murió amarrado a un árbol murió loco amarrado a un árbol y el último el último en ese momento era su hijo el último Buendía volteó a verlo en su cuna y no estaba en su cuna dónde está dónde está comenzó a buscarlo hasta que le encontró en un rincón de la casa vio al niño con cola que estaba siendo devorado por un ejército de hormigas negras enormes las hormigas lo estaban devorando al niño con cola de cerdo y ve incluso cómo se lo llevan en procesión para terminar de devorarlo en su madriguera entonces lo que estaba en el pergamino era la historia de los Buendía anticipada antes de que ocurra ya estaba escrita esa historia y siguió leyendo siguió leyendo y encontró la historia de un José Arcadio que recorrió el mundo con los gitanos de un Aureliano que hacía revoluciones y todas las perdía de un Arcadio que luego fue un dictador y fue fusilado de una chica linda que se fue volando al cielo o sea la historia de su familia la historia de su abuela malvada la historia de su madre ahí descubrió que que Amaranta Úrsula no era no era una extraña sino su tía y que había cometido incesto ¿no? encontró la escena del nacimiento de un animal mitológico el animal mitológico se refiere al niño con cola ¿no? y que esto era el anuncio del final el anuncio del final que tras el nacimiento de este niño todo habría llegado a su fin que todo sería barrido por el viento ¿no? entonces José Arcadio comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida ni bien terminó de leer ese párrafo sople el viento y arranca las ventanas las casas las puertas el viento adquiere dimensión cataclísmica y arrasa con todo el pueblo barre con todo el pueblo de Macondo Macondo está pues ya en los aires centrifugado por el viento y se destruye desaparece para siempre la obra se cierra con la destrucción de Macondo y la desaparición del estirpe de los Buendía ¿ya? el autor cierra su novela con esta frase porque los pueblos condenados a cien años de soledad no tendrán otra oportunidad en esta vida ¿no? o sea se plantea aquí pues se plantea la idea de de una de una soledad inmensa ¿no? y que genera pues finalmente la desaparición ¿no? entonces como decir pues la vida es una sola disfrútala ama ¿no? porque si no amas te condenarás a la soledad ¿no? bien entonces se cierra así esta larga historia esta gran historia de la familia Buendía y de Macondo como te das cuenta es una historia larguísima tiene muchas etapas son cuatro generaciones cinco seis generaciones de Buendía ¿no? que abarcan cien años en todo ¿listo? muy bien amigos no sé si hay alguna consulta de esta parte para ir ya a las preguntas ¿alguna consulta chicos? ¿o todo claro? ¿o todo claro? bien bien qué bueno chicos listo vamos a las preguntas nos enfrentamos a la práctica ahí está primera pregunta el realismo mágico según la narrativa de García Márquez es ¿qué es el realismo mágico según las obras de García Márquez? a ver a ver mándeme su clave ajá ya veo que están respondiendo y todos todos coinciden en la de excelente claro es la de dice narración de hechos maravillosos como si fueran situaciones cotidianas eso es realismo mágico en la literatura de García Márquez y no olvides que esto se basa en la hipérbola ¿no? en agrandar en exagerar la realidad ¿no? ese es el ideal listo muy bien pregunta dos dice estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda remetida del viento cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era una extraña sino su tía y que Francis Drake había saltado Río Hacha solamente para que ellos pudieran buscarse en los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe en el fragmento anterior de Cien Años de Soledad el personaje que hace el descubrimiento es mientras que el animal mitológico cualude al completa ¿Quién está descubriendo todo esto de que Úrsula no es una extraña sino su tía? ¿No? Y obviamente eso está en los pergaminos ¿Quién descifró los pergaminos? A ver vamos chicos ¿Quién descifró los pergaminos? E como un bien la E exacto Aureliano Babilonia él es el descifrador de los pergaminos y encuentra el dato del animal mitológico que se refiere al niño con cola de cerdo ahí está la clave es la E muy bien muchachos estrellita para todos sigamos tres en la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez José Arcadio Buendía y Úrsula y Guarán hay que completar la idea ¿No? José Arcadio y Úrsula y Guarán a ver engendran un niño con cola de cerdo ellos dos no engendraron al niño con cola eso viene después en la última parte de la historia familiar ¿No? Ya descartamos la ¿Cuál es entonces? Clave clave Así es Anderson lo dijo primero también Allison Stephanie Saurito ¿No? Muy bien claro él hace contra el matrimonio pese a ser primos y esto sería el primer incesto ¿No? Primer incesto familiar ¿No? Listo clave la C listo cuatro en relación al argumento de Cien Años de Soledad Marquez la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado la modernización de Macondo ocurre hacia la cuarta generación de los Buendía con ¿Con qué episodio ocurre la modernización de Macondo bien muy bien excelente la clave es la D con la llegada de la compañía bananera norteamericana ya pues no olvides que esto si bien es cierto trajo modernización trajo luz trajo ferrocarril pero también trajo explotación y muerte ¿Sí? porque hubo la matanza ¿No? la matanza de los obreros ¿No? que hicieron huelga contra la compañía bananera ¿No? ya pero sí es correcto decir que la compañía bananera trajo también modernidad a Macondo ¿No? entonces la clave era la D Sigamos pregunta 5 si decimos que la novela Cien años de soledad de García Márquez posee una perspectiva histórica ¿Significa que en ella encontramos por qué esta obra tiene pasajes históricos o un nivel histórico ¿No? respuesta respuesta damos en la 5 la D exacto mi estimado la D así es chicos todos coincidimos en la D ¿No? bien todos dicen la D exacto se dice que tiene un nivel histórico porque encontramos episodios fundamentales de la historia colombiana ¿No? claro esto de las guerras civiles las dictaduras la matanza de de obreros ¿No? la injerencia norteamericana entonces García Márquez representa la historia colombiana yo diría la historia latinoamericana ¿No? entonces tiene un nivel histórico la clave es la D ¿Bien? 6 respecto al argumento 10 años de soledad de García Márquez marque la alternativa correcta solo una es correcta José Arcadio segundo Buendía funde el pueblo de Macondo momento no es José Arcadio segundo es otro otro José Arcadio es solamente José Arcadio Buendía porque José Arcadio segundo es uno de los descendientes los descendientes ¿No? la A queda descartada la B la empresa bananera simboliza la injerencia norteamericana ¿Sí o no? la empresa bananera o compañía bananera simboliza la injerencia o sea la intromisión norteamericana en en latina ¿Sí o no? eso no es la respuesta chicos o la de Aureliano José y Amaranta procrean al hijo con cola de cerdo no los que tendrán al hijo con cola son Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula ¿Sí? ¿Cuál es la clave chicos? estamos a las seis ¿Ah? claro muy bien es la B la empresa bananera simboliza la injerencia norteamericana ¿No? o sea como eh 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 Estados Unidos controla pues ¿No? las economías de de los países de América ¿No? introduciendo sus sus empresas sus compañías ¿No? transnacionales Muy bien esa es la clave letra B ¿Ya? cinco dedos y seis B de beso sigamos siete en la novela cien años de soledad de Gabriel García Márquez la reiteración de los nombres de los personajes así como la de sus acciones contribuye a crear la idea de él dice la reiteración o repetición de los nombres así como la de sus acciones contribuye a crear la idea ¿Cómo se llama este efecto chicos de que todo vuelve a suceder? se repiten las épocas las circunstancias hasta los nombres ¿No? eso tiene un nombre ¿No? Seguramente me vas a decir la B no cuidado no te apures parecía pero lee bien la B dice eterno retorno tiempo cíclico como rasgo del atraso en Macondo el tiempo cíclico no representa el atraso de Macondo esto último no 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 es cierto el tiempo cíclico chicos lo usa García Márquez para reforzar la idea del realismo mágico no es que en el realismo mágico todo se basa en mitos en creencias y el tiempo en tiempo cíclico es un mito es una creencia también ¿Ya? ahí la que encaja mejor es la sede cerebro ¿Ya? se está refiriendo al tiempo mítico ¿Ya? el tiempo mítico como una estrategia para producir realismo mágico así como la hipérbole también es una estrategia para producir realismo mágico el tiempo mítico también contribuye a crear el efecto del realismo mágico ¿Ya? Listo clave C a ver pasamos a la 8 dice el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados unos tras otros en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años escapó a 14 atentados a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento sobrevivió a una carga de estrixina en el café que habría bastado para matar un caballo a partir del fragmento citado de 100 años de soledad de García Márquez es posible inferir que ¿Te das cuenta que esto es increíble insólito ¿No? Pero sucede en la obra ¿No? Es insólito pero sucede ¿No? Que hizo 32 revoluciones que tuvo 17 hijos 17 mujeres que escapó a 14 atentados a 73 emboscadas ¿Cómo se llama ese ese recurso chicos? ¿Cuál es la clave? Bien Muy bien Exacto Correcto amigos La D El uso de la hipérbole le otorga una dimensión mítica o fantástica a la novela ¿Ya? Esa es la respuesta La D Ya no olvides Esa es la figura literaria favorita de García Márquez La hipérbole Bien Pregunta 9 Con respecto a la novela Cien años de soledad de García Márquez Marqué la afirmación correcta Solo una es correcta Ya Cuidado con la A dice dramática obra dramática no es dramática es narrativa es una novela pues una novela dramática cuando es teatro ¿Sí? Descartamos la A por dramática ¿Cuál es la clave entonces? Listo Muy bien Excelente La clave es la C Aureliano Babilonia tiene un hijo con su tía Amaranta Úrsula Justamente el niño con cola de cerdo ¿Sí? Claro La clave es la C ¿Ya? 9 C Muy bien Muy bien ¿Sí? Han estado muy atentos a la a la historia de los buen días ¿No? Sigamos Pregunta 10 Fragmento de 100 años dice Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos las pailas las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades en el texto anterior de 100 años de soledad la característica formal visible es te imaginas que las las pailas los calderos las tenazas los clavos salen volando hacia atraídos por los fierros mágicos de Melquiades que son imanes respuesta 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 nuevamente nuevamente se nota hecho insólito hecho que exagera la realidad y a eso se llama hipérbole bien amigos la clave es la la hipérbole ya hipérbole ya vamos terminando once seleccione la alternativa que completa el siguiente enunciado sobre la nueva narrativa hispanoamericana durante la etapa del boom de la novela un grupo de novelistas se entre los autores representativos destacan Mario Vargas Llosa y que publican sus obras más importantes ¿qué pasó con los novelistas en la etapa del boom? se autoexilian se internacionalizan se modernizan se deshumanizan se cosmopolitizan y además hay que completar un representante más del boom ¿no? a ver ¿cuál encaja bien? ¿cuál es la alternativa correcta? la B de B bien 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 chicos ustedes ya aciertan en toda la clave es la B se internacionalizan ¿no? o sea van a ser conocidos y leídos a nivel mundial ¿ya? y una de las figuras claves junto con García Márquez o junto con Vargas Llosa obviamente es García Márquez listo doce la incorporación de aspectos mágicos religiosos o míticos propios de las antiguas culturas latinoamericanas aceptadas como parte de la realidad se denomina ¿cómo se denomina esa técnica? la C exacto muy bien realismo mágico realismo mágico tiene que ver con las creencias ¿no? de los pueblos de las culturas latinoamericanas ¿no? ¿ya? en cien años de soledad es quien entregó los pergaminos al patriarca de los Buendía ¿quién entregó los pergaminos al patriarca a José Arcadio Buendía? clave clave la C bien así es así es amigos la C Melquiades el líder de los gitanos ¿no? el que se hizo amigo del patriarca y le regaló los pergaminos no olviden que los pergaminos es la historia de los Buendía que luego es descifrada por Aureliano Babilón ¿listo? muy bien excelente participación chicos ¿ah? y ahí está la despedida estamos terminando chicos gracias por su eh atención por su participación sobre todo en estos en este ciclo estamos culminando ya nuestra preparación chicos eh bueno esta preparación que ha sido corta ¿no? y bueno eh los invito chicos a continuar ¿no? porque esta es una base es una base para continuar ¿no? los temas completos de todo el curso los trabajamos en el ciclo anual así que nos vemos en el anual